Hoy 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Desde 1994, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional del Alzheimer, se conmemora el 21 de septiembre el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de la enfermedad neurodegenerativa que afecta más a la humanidad. En este momento, en 2023, se considera que hay entre 55 a 60 millones de personas afectadas por demencia en el mundo. Demencia es una condición neuropsiquiátrica en la cual hay un deterioro progresivo de las funciones intelectuales, memoria, juicio, raciocinio, orientación, capacidades matemáticas, lenguaje, escritura, que va siendo progresiva a lo largo del tiempo. Y de esos 55 a 60 millones de personas afectadas por demencia, entre el 60 al 70% tienen demencia tipo Alzheimer. Es entonces una enfermedad altamente prevalente que afecta predominantemente adultos mayores. La edad a la cual suele aparecer la forma de Alzheimer más común que se llama Alzheimer esporádico es a partir de los 65 años. Hay una forma familiar que no afecta más de 2 al 4% de la población que puede aparecer antes y que está muy muy ligada a unos genes plenamente identificados. Pero la más común es la forma esporádica a partir de los 65 años. Y el principal factor que hace que aparezca más demencia tipo Alzheimer es la edad. A mayor edad, mayores probabilidades de tener demencia tipo Alzheimer. Y como todos sabemos, el planeta tiene una tendencia a algo que se llama el envejecimiento poblacional. Estamos aumentando la edad de defunción por múltiples condiciones ligadas a la salud pública, a la vacunación, a la aparición de antibióticos, tratamiento de enfermedades que antes no se podían tratar de manera que esto sigue aumentando. Afecta ligeramente más a mujeres que a hombres. Y sus primeras manifestaciones, la primera de todas es un trastorno de la memoria. Y frecuentemente de la memoria a corto plazo. De olvidar dónde dejó la esposa, de olvidar una llamada, de olvidar el rostro de una persona que se la encuentra y no sabe muy bien quién es. Empezar a olvidar citas y esto va progresando, después puede olvidar claves para acceder a cajeros, después puede olvidar dónde dejó objetos importantes, puede olvidar en qué gastó el dinero, pero luego viene un trastorno de orientación, de cálculo, de razonar frente a diferentes cosas y va progresando a lo largo del tiempo generando un deterioro muy importante de las funciones intelectuales. Sin embargo, muchas funciones visomotrices se mantienen. Entonces una persona que conduce a un vehículo con demencia, tipo alzame, lo puede conducir, puede respetar incluso algunas normas de tráfico, pero en un momento dado puede no saber para dónde va. Hay pacientes que pueden practicar un deporte, por ejemplo tenis, y pueden jugar y poner y ubicar bien la bola para de alguna manera despistar y ganarle al contrincante, pero no pueden llevar bien la contabilidad para saber cómo va el juego y qué está pasando. Entonces pierden una serie de actividades, de funciones intelectuales superiores y conservan una serie de actividades motrices. Desde que la enfermedad inicia hasta que llega a las etapas más avanzadas, suele transcurrir entre 8 a 10 años. Y en las etapas finales de la enfermedad ya no reconoce a los seres más queridos. Puede no reconocerse a sí mismo en un espejo, puede perder funciones muy importantes de lenguaje, de comunicación, ahí ya se afecta el sistema motor, puede pasar mucho tiempo en cama o postrado, tiene incontinencia de su interés y en algunas oportunidades pueden convulsionar, en diferentes circunstancias lo pueden llevar a la muerte. Existe un tratamiento, un tratamiento que involucra varios aspectos, uno de ellos muy importante, unos medicamentos que en realidad son cuatro, y estos cuatro medicamentos están totalmente disponibles en nuestro país. Recientemente se introdujo en Estados Unidos una nueva molécula muy esperanzadora, porque llevábamos más de 20 años sin tener nuevas moléculas para el tratamiento de la demencia, tipo Alzheimer y digamos que ya está aprobada por la FDA, con un mensaje de urgencia para que se aprobara rápidamente, y ya se la están dando algunos pacientes. En etapas iniciales ha demostrado no solo que, digamos, disminuye la velocidad de progresión, sino que un porcentaje de ellos tiene una tendencia a la mejoría, que es lo que todos desearíamos en un momento dado. El apoyo de la familia es importantísimo, casi todos estos pacientes van a requerir de una persona que esté permanentemente con ellos y esté muy atenta a todo lo que necesiten, esa persona sea una cuidadora o una cuidadora. Y esos cuidadores o cuidadoras son frecuentemente un miembro de la familia que hay que cuidar mucho, porque existe algo que se llama el síndrome de desgaste, el cuidador, esta persona empieza a entregar una gran cantidad de energía a la persona que está enferma, ya que hay que cuidarles muy bien su salud física y especialmente su salud mental. También es muy, muy importante el apoyo de la familia, en todos los sentidos, no poner la persona a un lado de alguna manera, involucrarla en las otras actividades que sean eventualmente muy sencillas, por ejemplo, invitarla a que si hay una reunión familiar, ayude a poner los cubiertos y a vestir la mesa, puesto que de pronto puede conservar una sabiduría, de dialogar con ellos, disfrutar de la música, disfrutar de muchas cosas. Y lo último es que existen unos programas de rehabilitación diseñados para ellos. Allí programas como terapia ocupacional, como fisioterapia, como fonoaudiología van a buscar un papel importantísimo, al igual que los programas de neuropsicología, porque se entra a hacer unos programas que se llaman programas de rehabilitación neurocognosativa, en que con varias intervenciones a la semana, se puede lograr, con todo junto, hacer que la enfermedad se soporte mejor, y porque es una enfermedad que no tiene cura y es inevitablemente progresiva, se pueda disminuir la velocidad de la progresión en estas personas, y los seres que los quieren disfrutar más de la vida, que es el objetivo probablemente más importante que tenemos los seres humanos. Tengamos conciencia sobre la importancia de la demencia triple Alzheimer, sobre lo que sienten estas personas y sus familias. Son personas que siguen siendo seres humanos importantes para todos nosotros.